Me llegó un lindo mensaje a mi teléfono, míralo, y es uno de los mejores mensajes que le puede llegar al ser humano. Cristo te ama. Algunas veces nosotros estamos necesitados de amor en la vida. Todos nosotros hemos pasado por esa prueba de necesitar un amor en la vida. Y más cuando alguna persona se nos va y nos deja solo, triste, quizás con algún vacío en nuestros corazones, quizás se nos muere alguien, quizás se nos va el amor de nuestra vida que nosotros pensamos que era ese amor de nuestra vida. Y se nos va y sin derecho a pataleo, nuestro corazón nos dice, yo amaba a ese alguien, yo amaba a ese alguien. Cristo te ama más que cualquier otra persona. Cristo te ama. Cristo te ama, no lo olvides.